desde que las computadoras llegaron a nuestras vidas lo que se busca es optimizar tener todo lo mejor en nuestra computadora en este caso vamos a hacer un revisado o reseña sobre un sistema operativo que promete potenciar y si te gusta el game y también los juegos en pocas palabras este sistema es el perfecto ese sistema es una distribución de gene un lino que cabe sacar de este esta es una distribución brasileña que se llama regata o es que cabe destacar de este ese es una basada en un punto que cabe sacar de un punto es una distribución que es bastante estable fluida y por ende también es muy conocido de que las personas que se introducen en el mundo de gene un linux lo que se busca siempre es la facilidad y ese tipo de cosas y este es el caso porque porque ese sistema trae muchas configuraciones que nos ayudan a mejorar por ejemplo el aspecto el aspecto es como se ve el sistema y como nos gustaría que el sistema se adapten a nuestros gustos porque es un punto fuerte cada cosa cada forma por ejemplo la forma de las ventanas de los punteros de los iconos para cada cosa hay una forma de descargar por ejemplo un tema ese tipo de cosas que dentro del sistema nos permite añadir y nos permite descargar porque hay una tiene aplicaciones como por ejemplo puede ser para punteros para iconos para temas para muchas otras cosas más que muchos otros sistemas nos permiten aparte también de eso lo que tiene que ver con las configuraciones si nos aparece las configuraciones de un lado pero eso nos aparece para que el sistema se vea y sea más minimalista más funcional y mucho más fácil de utilizar por otro lado están las formas de navegar por ejemplo aquí trae de forma predeterminada que también podríamos descargar desde una tienda de aplicaciones y de una manera totalmente fácil aquí podemos ver que tenemos como que muy categorizado por ejemplo vemos descargar discos también sistemas de automáticas y también a su vez está como que muy fácil de instalar porque al momento de instalar en un inox o alguna distribución de esas mejor dicho llega a nuestra mente de descargar las cosas por la terminal se puede descargar pero tenemos un plus por ejemplo aquí tenemos la tienda oficina por ejemplo algo con el uso de sistemas que no trae sistema automática pero para ello tenemos doble ups no tiene aplicaciones como también libre office porque por lo general muchas distribuciones en un inox trae un sistema automática que se llama libre office que nos va a permitir usar google excel power point sí con una forma distinta pero las mismas funciones bajo un reglamento totalmente gratis pero aquí también hay juegos hay como que diferentes formas de categorizar las aplicaciones ya futuro quizás vamos a utilizar lo que el punto de usar ese sistema es que no haya un objetivo en sí sino que cualquier persona pueda instalar mejorar cualquier tipo de pc por ejemplo a veces tenemos computadoras un poquito antiguas y simplemente queremos darle una segunda vida para creas muy sencillas como primero abrir un archivo de word editar crear excel power point ese tipo de cosas o simplemente navegar a través de internet como ver un vídeo en youtube o cualquier otra cosa aún más sencilla desde ahí para también de eso el sistema parte de una fluidez una estabilidad que no cualquier sistema nos por así decirlo nos ofrece porque las configuraciones tienen que ver comprarnos los drivers con eso me refiero a que funcionen cada una de las cosas como por ejemplo eso puede ser el bluetooth las tarjetas gráficas y otro punto ese sistema también nos da la ventaja de que hay dos versiones está la versión normal para contadoras que no tienen tarjeta gráfica y hay una que tiene una versión dedicada para tarjetas gráficas de envidia para que por si quieres actualizar el sistema o quieres instalar alguna institución de linux para ese tipo de computadoras y quieres como que sacarle el mayor la mayor ventaja y que esa ventaja sea de una forma automática que no tengas que instalar ningún tipo de drive porque también al momento de instalar cualquier sistema ya sea especialmente windows tenemos o tenemos que darnos la tarea de que debemos instalar drivers aquí yo instalar el sistema y no tengo ningún tipo de problema porque porque el sistema lo trae todo o mayormente trata de hacerlo otro punto es el tema de los recursos por ejemplo aquí estamos viendo que yo estoy consumiendo 1.9 gigabytes de memoria ram al momento de instalar cualquier distribución de género linux o cualquier sistema debemos tener en esto en mente porque porque de eso dependerá que tan fluido y de que tan bueno sería usar el sistema otro punto es el tema del game porque porque aquí hay dos tiendas de aplicaciones hay una tienda de aplicaciones para juegos juegos aplicaciones basadas en género linux pero principalmente esta aplicación o tiene aplicación especial se basa en juego compreblo gta 5 muchos otros juegos como de los epic games y muchas cosas más que ingenio linux se torna un poco complejo pero el punto también de eso es que esos juegos son como que emulados o traducidos a nuestro lenguaje porque a lo que debemos tener en cuenta es que los juegos aplicaciones gran parte de los juegos no están disponibles en género linux pero para aquí entra este modo de juego o estas aplicaciones que traducen esos juegos hacia el mundo de género linux otro punto es que también hay programas que nos van a permitir abrir documentos y ese tipo de cosas basados en windows porque muy bien sabemos que windows es el sistema predeterminado o que mayormente viene preinstalado en gran parte de las computadoras y por ende gran parte de los programas como adobe y ese tipo de programas están disponibles simplemente en windows la parte también de eso de mac os pero ese es un punto fuerte que programas comprendo con wine vamos a poder hacer por otro lado están la fluidez el sistema si ya hablamos de los registros mínimos que son dos gigabytes también de que debemos tener como algunos 20 gigabytes de almacenamiento para poder instalar el sistema aparte de eso tener un procesador de 32 o 64 bits para poderse instalar pero eso no es tanto problema porque con simplemente tener los los dos gigabytes de memoria ram vamos a poder instalar el sistema aparte también de eso del tema de las habilidades al momento de instalar el sistema o cualquier otro actualizar windows oeste debemos tener en cuenta que el momento de actualizar podemos o podríamos perder cualquier cosa no pues no puede ser tarjeta gráfica drivers prefiero y aquí en este tipo de sistemas es muy difícil que eso surja o que esto aparezca otro punto que debemos al momento de instalar especialmente distribuciones de género linux es el en que distribución esté basada por ejemplo este está basado en un punto al estar basado en un punto todo lo que tiene que ver con comunidad desarrollo y ese tipo de tutoriales por ejemplo vamos a poderlo así porque eso también es un punto fuerte al momento de que por ejemplo si estamos buscando género linux o por ejemplo queremos mejorar cualquier tipo de pc y a veces no tenemos por sentado de que hay ciertas cosas que no se hacen de manera automática o tan fácil como lo podríamos encontrar en windows pero para ello tenemos también aplicaciones la estabilidad del sistema y por ende también la comunidad del sistema porque eso es un punto muy claro que debemos tener el momento de instalar género linux bueno ya teniendo en mente el tema de los requisitos de estabilidad de la comunidad de aplicaciones de todos los programas que el sistema trae consigo me gustaría saber que otra cosa también te gustaría porque también te voy a enseñar a instalarlo en la descripción y al final de este vídeo gracias por verlo